Muy bien chicos, sean todos bienvenidos a esta nueva sección del canal de Konamaru Aoyama. Como ustedes saben, Konamaru es un Pokéfan más que de los videojuegos la serie de anime. Bueno, esta sección se llama, Historias de Vida Pokémon. Pero, yo no seré el encargado de esta sección. El encargado o más bien dicho, encargada será Charlotte mi hermana mayor. Adelante Charlotte. Muchas gracias Konaru y muchas gracias a Konamaru por crearme a mi como hermana mayor del chibi Konaru. Bueno, la historia de vida que relataré ahora se llama, Amor de Madre. No olviden darle like al video, seguir a Konamaru en sus redes sociales y también visitar las páginas de Pixeleate donde venden cosas muy lindas. Bueno, comencemos. Soy una EB muy pequeña, mi nombre es Sally, tengo tres hermanas las cuales ya evolucionaron, en total somos cuatro, yo soy la menor de todas. Siempre nosotras nos cuidamos las unas a las otras y nos encanta jugar. Un día me perdí en el bosque y me encontré con una Skitty, ella se veía muy engreída y no le presté atención, además se veía mucho mayor que yo. Seguí con mi camino y me encontré con una piedra, una rara piedra y muy brillante, estaba desconsolada y asustada, ya que, me había perdido. Mis hermanas me siguen buscando, pero, no me encuentran aún. Toqué esa piedra y empecé a resplandecer, cuando me veo soy negra entera, tengo unos anillos color azul, unas orejas grandes. Miré mis patas y me asusté, ¿en qué me había convertido? Fui a un lago que había por allí y miré mi rostro por el reflejo del agua. ¡Ay Dios mío, soy un hombreón! Me asusté, pero, me encantaba mi nuevo aspecto. De pronto escuché a mis hermanas gritar mi nombre. Ellas pasaron delante de mí y me vieron. Lo único que puede decir fue, Hola jeje, mi hermana Flareón quedó con unos ojos como huevo frito jaja, mi hermana Espeón quedó con el hocico abierto y mi hermana Jolteón que es la más ruda me felicitó. Han pasado muchos años y mis hermanas fueron capturadas por diferentes entrenadores. Los entrenadores fueron considerados pues sabían que yo tendría a un bebé dentro de unos pocos días y decidieron no capturarme. Mis hermanas llegaron a una cueva al cual ellas sabían donde vivía yo. Los tres entrenadores también fueron y presenciaron el nacimiento de mi pequeña ebé, pero, no era cualquier ebé, era una ebé, sí, ni como yo lo era. Los entrenadores quedaron sorprendidos y nos trajeron comida a nuestra cueva, ellos eran muy considerados. Mis hermanas se despidieron de nosotras y los entrenadores prometieron volver. Al día siguiente la pequeña ebé despertó y sin decir nada se acurrucó en mi estómago. Al rato siento unos gritos en el bosque, unos hombres vestidos de negro estaban capturando y maltratando pokémons. Yo estaba sola y no sabía qué hacer. De repente uno de ellos se acerca a nosotras y yo lo muerdo en la mano. El tipo gritó de dolor y me maldijo, yo no iba a permitir que nos hicieran daño. A lo lejos escucho a mis hermanas y a sus entrenadores gritar, los entrenadores desafiaron a los hombres de negro y los atacaron. Estos hombres sacaron a pokémons como Golduck, Primiap, Nidoki, Nidoki y Nidokeen. Mis amigos entrenadores sacaron a todo su equipo pokémon para defendernos. Mientras yo observaba esto se llevaron a mi pequeña ebé y la encarcelaron. Me golpearon con una vara y me dejaron malherida. Lo último que vi fue a un amigo entrenador capturándome. Me llevó corriendo al centro pokémon y me curaron. Despierto en una camilla y me pongo a llorar. Soy madre soltera, no tengo cómo rescatar a mi hija. El padre de la pequeña ebé se fue y nos dejó. Dejé que capturaran a mi hija. Soy una tonta, no debí dejar que eso pasara. De repente veo a un entrenador que era de mis amigos. Él me sonríe y me mete a su pokeball. Yo tenía el presentimiento que no me iba a suceder nada malo con él y me quedé quieta. El entrenador me saca de mi pokeball y me habla. Me dice que con los otros dos entrenadores tienen un plan ideado para sacar a su pequeña hija de las garras del equipo Rocket. Mi hermana mayor salió de su pokeball y me afirmó con la cabeza diciéndome que todo iba a resultar bien. El entrenador me notaba muy deprimida y sin ganas de comer. Pasé la noche en vela. Al día siguiente los otros doce tres entrenadores llegaron a la casa de mi entrenador junto con mis hermanas. Mis hermanas se acercaron a mí y me abrazaron. Llegó el día, fuimos a la guarida del equipo Rocket a rescatar a mi hija. Llegamos de sorpresa. Los tres entrenadores nos usaron para destruir todo y liberar a los otros pokémons. Después derribamos el equipo del Team Rocket y llegamos a donde estaba mi pequeña hija. Mi hija estaba encerrada en una jaula de acero. Ella me vio y me dijo que estaba bien. Yo desesperada quise correr donde estaba ella, pero mi entrenador me hizo entrar a mi pokeball. Lo único que escuché fue un crujido de esa jaula. Después de expo no recuerdo nada. Intenté salirme de la pokeball, pero no pude para saber qué es lo que estaba pasando. Los entrenadores decidieron usar el ataque vuelo y se fueron de allí. Al pisar tierra firme mi entrenador me hizo salir de la pokeball. Yo estaba ansiosa y nerviosa porque no sabía qué hacer. De repente el entrenador saca sus manos de su espalda y me entrega a mi hija. El entrenador sonríe y me pregunta si le puede poner un mote. Yo le asentí con la cabeza, él le puso esperanza a la pequeña EVE. Mi entrenador y mi hija hemos viajado por todas partes y hasta el día de hoy el Team Rocket no nos ha vuelto a molestar y somos muy felices con mis hermanas, mi hija y nuestros amigos entrenadores. Fin. Bueno, esta es una historia que escribí yo recientemente el día de hoy. Estamos a domingo 27 de septiembre. Le escribí hace poco y la verdad es que quería hacer esta historia más que nada como porque encuentro que algunas historias que se llaman creepypastas en YouTube. más que nada, más que creepypastas, ya que no dan miedo, en algunos casos no dan miedo. Siento más que nada que son historias así como historias de vida de un Pokémon. Ya sean tristes o sean alegres. En mi caso quise hacer esta historia un poco más alegre de todas las historias que se han compartido acá en la plataforma YouTube de las creepypastas, que para mí no son creepypastas, sino que son historias de Pokémon, de un Pokémon. Quise hacer esta pequeña historia para ustedes. Contiene un par de fallas, pero quiero dejarla así como mi primera historia Pokémon. Yo soy un Poké fan, más que nada de la serie de anime. No soy un Poké fan de los videojuegos. He jugado alguno que otro, como el Pokémon Go, el Pokémon Esmeralda, el Pokémon Rubí, el Pokémon Pinball, el Pokémon Zafiro. Entre esos Pokémones. Pero más que nada simplemente quise hacer esta historia, ya que he visto muchas historias en YouTube, llamadas creepypastas, que son muy tristes de la vida de un Pokémon. Quise hacerla una historia feliz, con un final feliz. Vuelvo a repitar, es primera vez que escribo una historia de esta manera, de un mundo Pokémon. De un mundo fantasioso, porque Pokémon es fantasía. Es primera vez que escribo algo así similar con respecto a esto, de Pokémon. Se vienen muchas más historias. Pero, quería agradecerles de antemano, después de haber visto este video, quería agradecerles de haberme puesto atención. Y que ojalá que les haya gustado la historia, siendo que contiene fallos. Vuelvo a repetir, siendo que contiene fallos. Y ya en las próximas ediciones de historias de Pokémon, historias de vida Pokémon, no van a contener tantos fallos. Porque, vuelvo a repito, y vuelvo a recalcar, esta es primera vez que yo escribo una historia de esta manera. Y, bueno, sin nada más que decirles, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por ver este video. Muchas gracias a el chimico Naru, también que presentó a su hermana Charlotte. Y nos estaremos viéndonos en la próxima ocasión. Cuídense mucho. Y sean felices. ¡Gracias!